Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión les voy a enseñar a que no se cierre el por qué la solución del por qué se cierra Free Fire cuando estás jugando Free Fire y te pasas te sales o sea no cierras el juego sino te sales para irte al WhatsApp a revisar un mensaje de WhatsApp porque cuando regresas a Free Fire ya se cerró ahí te traigo una solución para evitar que Free Fire se cierre cuando tú estés mandando mensajes de WhatsApp y eso es por una optimización del teléfono nos vamos con el tutorial para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer para solucionarlo nos vamos a ir a configuración aquí lo tengo en mi caso si no lo tienes tú recuerda está en la barra de arriba lo bajamos dos veces y le ponemos en ajustes ok aquí vamos a buscar una opción que se llama batería ok aquí está como vemos está desplazamos el menú hacia abajo y está la de la de batería ahora aquí vamos a buscar nos vamos a meter donde dice optimizador de espera de la aplicación nos metemos y vamos a bajar y vamos a buscar por ejemplo Free Fire tienes que buscar las dos aplicaciones que te están dando los problemas si tú quieres incluir otra aplicación como messenger o cosas así ya nada más haces el mismo procedimiento yo voy a incluir Free Fire y WhatsApp que es el que si te sales de Free Fire se cierra y si te sales de WhatsApp se cierra nos vamos a Free Fire nos metemos y aquí dice la primera opción dice optimización de la aplicación active la optimización de la aplicación este es el que está dando el problema solamente hay que quitarlo porque lo que está haciendo es que optimiza la batería y si tú te sales lo que hace es que la cierra para que no esté gastando batería lo desactivamos también este de optimización optimización de activación de espera lo ponemos en no hay optimización la segunda de optimización de hibernación le ponemos no hay optimización y la tercera opción que dice datos este es muy importante datos de la red de espera no hay optimización esos son los tres pasos ahora nos regresamos y aquí mismo donde estamos en el mismo menú vamos a buscar WhatsApp ok aquí está WhatsApp hasta abajo nos metemos y nuevamente lo desactivamos donde dice optimización de la aplicación lo desactivamos y después optimización de activación de espera también nos metemos y le ponemos en no hay optimización igual optimización hibernación le ponemos no hay optimización datos de la red de espera no hay optimización con eso no optimiza el teléfono deja que las aplicaciones usen toda la RAM los recursos del sistema y la batería bueno nos vamos a salir de aquí y vamos a dar una revisión como ya que estamos ya que nos habíamos salido nos vamos a meter nuevamente a configuración pero ahora no vamos a buscar este batería este es nada más para ver si si se desactivó todo nos vamos a ir a la opción donde dice apps y notificaciones después vamos a bajar y digo vamos a ponerle en ver todas las opciones todas las apps y vamos a buscar lo que es el free file aquí está free file nos metemos y nos vamos a bajar y vamos a ponerle donde dice batería nuevamente nos metemos donde está batería y nos metemos en la opción donde dice optimización de la batería nos metemos y dice aplicaciones sin optimizar exacto ya sale aquí con eso que acabamos de hacer ya sale aquí si no saldría en todas las apps y saldría por acá entonces nos ponemos sin optimizar debe salir whatsapp y free file con eso quiere decir que estaba en optimizar que es recomendable para una mejor duración de la batería y no optimizar ya lo es eso fue lo que hicimos si tú quieres hacerlo por medio de este procedimiento es lo mismo nos vamos aquí y buscamos por ejemplo si fuera otra aplicación a ver vamos a ver otra aplicación rápido vamos para atrás y cualquier aplicación instagram por ejemplo nos vamos a instagram no instagram no porque ya lo había hecho kawaii nos vamos a kawaii nos metemos en batería optimización de la batería vamos a aquí dice sin optimizar vamos a buscar las todas las aplicaciones y vamos a buscar lo que es kawaii y jk kawaii ahora aquí como ves dice optimizar es recomendable para una mayor duración le vamos a poner en optimizar listo y ese es el otro procedimiento es exactamente lo mismo que acabamos de hacer con eso y se te debe de solucionar de que te metas a free file y te salgas a contestar un mensaje de whatsapp regreses y la aplicación sigue usando los recursos y todo en segundo plano cuéntame la cajita de descripción si te funcionó si no te funcionó déjamelo también para ver si te traigo otro tutorial y sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye